Valencia 1, Zaragoza 3, informa Tony Lara. Así comenzaría el calvario de los aficionados valencianistas en el Luis Casanova. Salva se lleva la pelota, va a pasar a la izquierda y ahí está el gol de amarilla que en el minuto 1.21 abría el tanteador. Durante la repetición observen ustedes que libre de marca queda y quien ven, ve la salida de Mazanero y como puede batirlo con toda facilidad. El Zaragoza fue un señor equipo esta tarde en el estadio Luis Casanova, realizó un pressing completo y no dio opción a un nervioso Valencia para que intentase desnivelar la contienda a su favor. Esta es la jugada de Valdano que va a propiciar el segundo tanto. Vuela con la cabeza amarilla que reaparecía y bate así a Mazanero. También en la repetición observen ustedes como quiebra Valdano y que bien salta a amarilla introduciendo el balón en la red valencianista. Era el minuto 26 y 35 segundos. Ahora robará una pelota al Valencia, es César Bameter para Saura, este enviará a Kempes y Kempes solo hace lo más difícil, tirar el balón fuera. Una oportunidad muy buena que tuvo el reaparecido Kempes. Balón dentro del área, toca Kempes de cabeza y ahora es César el que hace también lo que se considera incomprensible, lanzar el esférico fuera. Estamos ya viendo imágenes del segundo tiempo, un tiro de Kempes a una falta previa que queda como ustedes vieron en las manos de Bataller. Se va a colar Urruti, hay una falta clarísima y el señor Franco Martínez, colegiado del partido, indica juego peligroso. El público reclamó máximo castigo. Y aquí viene el gol de Toto, ya lo ven. Todo lo hacía el jugador. No tenía ningún problema ese balón cuando le llega y tranquilamente ve el hueco y lanza a la red. Era el 0-3. Arias va a enviar el balón a la madera. Ahí está su disparo. Inmediatamente después, un balón en el área, se cuela Urruti y es derribado como ustedes acaban de comprobar. Observen ustedes como sí es penalti. Ahí está el enganchón dentro del área y el señor Franco Martínez indicó que siguiera el juego. Se ve que va a por la pierna derecha del jugador valencianista. Lanzamiento dentro del área. El balón viene rebotado hasta Pablo. Mete para Roberto y también tira afuera. Y ahora el penalti que sí que señaló el colegiado. Vean ustedes cómo se hace un autopase. Roberto es derribado por Vittayer. El señor Franco Martínez indica el punto fatídico. Lo va a tirar Kempes y baterá a Vittayer dejando el resultado definitivo de 1-3. Gracias por ver el video.